Hoy nos vamos de fiesta mamá, solo quiero estar contigo Toda la noche bailando, apretaditos, dándonos cariñitos Sin fama, sin prisa, toda la noche bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Que sorprende la tienda, que sorprende el ambiente Que sorprende la tienda, que sorprende el ambiente Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Que sorprende la tienda, que sorprende el ambiente Fiesta, suba Que sorprende la tienda, que sorprende el ambiente Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Que se prende la fiesta, que se prende el ambiente Fiesta, Fiesta, Super Party Baby es que tu me gustas, me gustas demasiado Me encanta como te mueves, me matas tu tumba Apretaditos, dándonos cariñitos Sin fama, sin prisas, toda la noche bailando Bailando, bailando, bailando Que se prende la fiesta, que se prende el ambiente Que se prende la fiesta, que se prende el ambiente Que se prende la fiesta, que se prende el ambiente Que se prende la fiesta, que se prende el ambiente Come on, fiesta, 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 everybody Come on, fiesta, 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 f ¡Vamos!